Las Brujas Por Basilio Bernon Era más de medianoche, caminaba de regreso a casa acompañado de mi madre. Una lechuza nos sobrevoló soltando grasnidos. Mi madre se persignó y bajó la mirada. Es solo un animal, dije con tono escéptico. No la miras, contestó ella sin levantar la cabeza. Está en el árbol. Sin reparar lo que hablaba, levanté la mirada y la vi. La mujer enfundada en prendas blancas escondida entre las copas de los árboles, llevaba el cabello tan largo y negro que se mecía a merced del viento. Comenzó a grasnar y salió volando. Paga la cabeza, ordenó mi madre. Tiene hambre. La Essenidad de la Corte de la Corte Gracias por ver el video.